Te va a guiar a mí, es mi amor el que tú miras que en el cielo brilla así Es mi amor el que tú miras que en el cielo brilla así Y cuida de ti, y cuida de ti Te dará posada cuando llegues a la puerta tú Te dará posada cuando llegues a la puerta tú De mi corazón, de mi corazón Y alegante siempre tú serás, por siempre, siempre tú serás Y alegante siempre tú serás, por siempre, siempre tú serás Nina Y tú serás Nina, y tú serás Nina Y la más alegre de, la más alegre de mi vida Las noches pasaron, las noches pasaron Y días, y yo te daré Y tú, y tú me darás Feliz, feliz Navidad Ya no habrá tristeza nunca porque tú has llegado a mí Ya no habrá tristeza nunca porque tú has llegado a mí Con la Navidad, con la Navidad Pasarán invierno, primavera, si verano soy Pasarán invierno, primavera, si verano soy Y otoños de amor, y otoños de amor Juntos miraremos siempre como que la nieve ven Juntos miraremos siempre como que la nieve ven En toda la ciudad, en toda la ciudad Lo que antes miraba triste, hoy lo olvido alegre yo Lo que antes miraba triste, hoy lo olvido alegre yo Está linda ya Juntos miramos siempre como que la nieve ven Y tú serás mi vida, y tú serás mi vida Y tú serás mi vida, y tú serás mi vida La más alegre, la más alegre, mi vida, mi vida Mi vida, mi vida Y tú serás mi vida, y tu serás mi vida Y tú serás mi vida, y tú serás mi vida Y tú serás mi vida, la más alegre, mi vida Mi vida, las noches pasarán, ay, 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 las noches pasarán Sin días, y yo te daré, y tú, y tú me darás feliz, feliz Navidad Y yo te daré, y tú, y tú me darás, y yo, y yo te daré feliz, feliz Navidad Ya no habrá tristeza nunca, porque tú has llegado a mí, ya no habrá tristeza nunca Porque tú has llegado a mí, tú serás mi Navidad Ya no habrá tristeza nunca, porque tú has llegado a mí, tú, 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 ay mamá Aleluya, aleluya, aleluya